Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es viernes 6 de mayo y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Tras la agresión armada en Zitácuaro que dejó lesionadas a tres personas, entre ellas el hermano del presidente municipal, el fiscal Adrián López Solís informó que las investigaciones arrojan que la intención de los agresores era privar de la libertad al ciudadano víctima quien forcejeó con los sujetos detonando la confrontación. Con la participación de cocineras tradicionales de 60 municipios, atracciones como juegos mecánicos, stands, artesanías, área infantil y más, este jueves arrancó formalmente el Festival Michoacán de Origen 2022 en el Centro de Convenciones de Morelia. El presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano, Bernardo Bravo, señaló que luego de varios meses de precios elevados en la producción de limón, estos se estabilizaron pero volvieron a caer, provocando pérdidas en los productores, los cuales venden el fruto a un costo mucho menor. Con mayor afluencia, se desarrolló el segundo día de vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 12 a 14 años de edad en los tres módulos instalados en Morelia. A diferencia de este miércoles, el jueves, los jóvenes y sus padres aprovecharon el día festivo para acudir a los módulos, formando filas desde las 8 de la mañana. Personal de Cádiz de Michoacán acusan que persisten los atrasos en sus pagos quincenales. Hace algunas semanas, refirieron que les hicieron pagos parciales, pero nuevamente hay atrasos de dos meses sin algún indicio de solución. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día. Michoacán.